Recorremos el INSEES Metalmecánico Heiker Vázquez, operado por la Fundación Tres Raíces, en la zona E de la Parroquia 23 de Enero, Caracas, una unidad productiva multipropósito en el que se forman decenas de jóvenes en diversos oficios vinculados a las necesidades productivas del país. Llegamos al área de formación panadera. Aprenderemos a hacer pan y para ello necesitamos cumplir con las medidas fitosanitarias de rigor, como lavarnos las manos, colocarnos el delantal y el gorro de cocina respectivo. El mezclado es fundamental, pues de su técnica resultará que el pan absorba todos sus atributos. En la medida que mezclo, vierto agua para darle consistencia a la masa, con movimientos integradores de la harina y el agua, como bien lo hace Cruz María Soto, que ya perdió la cuenta de la cantidad de promociones que han pasado por sus manos. La mezcla debe derivar en una bola de masa flexible y elástica. Para muchos, el secreto del buen pan está en el amasado. Aquí se estiran y se calientan las cadenas de gluten, generándose la elasticidad de la masa, definiéndose el volumen que tendrá el producto final. Un correcto amasado es igualmente definitorio para una mayor absorción de las propiedades del pan. Y bien, esa masa que acabamos de amasar para un pan de queso que vamos a degustar mucho más adelante, yo voy a conversar con Zayda Fernández, pues esa masa precisamente está en un proceso de crecimiento. Fíjate, Zayda, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes aquí? ¿Qué has aprendido hasta ahora? Y por ahí probé un panetón que tú hiciste, muy rico, por cierto. ¿Cuánto tiempo te tardó eso? ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido aquí? La experiencia, ya nosotros tenemos aquí un mes, pero las experiencias han sido muchas porque hemos aprendido a realizar diferentes tipos de pan, como el pan sobado, el pan de piñita, o sea, múltiples panes hemos realizado aquí. Y lo bueno es que está el aprendizaje, ¿verdad?, directo, el aprendizaje directo, porque aparte que tenemos la teoría, tenemos la realización de esos panes. Eso te iba a decir justamente, ¿no?, la teoría y la práctica que es tan importante, porque no solamente de pan vive el hombre, dirían justamente algunos sabios al respecto, necesitas nutrirte de varias cosas. Hasta ahora, desde que llegaste un mes hasta ahora, ¿cómo, digamos, ha sido esa evolución desde tu punto de vista en cuanto a la preparación de estos panes? Mira, la evolución ha sido muchísima. ¿Por qué? Porque con las diferentes clases de panes, como hay panes dulces, ¿verdad?, y hay panes salados, incluso esa masa que uno prepara te sirve para diferentes clases de panes, por lo menos hasta para hacer pizza, ¿verdad? O sea, que no se pierde nada. No se pierde nada. Se realizan pizzas, se hacen rolos de canela, se hacen golfeados, esos tan golfeados que tienen por encima de queso, que la gente los busca tanto. Todas esas cosas, o sea, se realizan aquí en esta institución del INSS. Esta unidad curricular se imparte de lunes a viernes en el Centro de Formación e incluye a los bachilleres de la República, a quienes les entregan sus respectivos certificados que les servirá para graduarse y para trabajar en alguna panadería. Resulta que aquí en el INSS, el metalmecánico Heiker Vásquez, hay toda una política justamente de apoyar a los jóvenes de los liceos precisamente para distintas actividades. Una de ellas es precisamente la de maestros panaderos, formarse en esta técnica que significa hacer el pan de cada día. Vamos a conversar con alguno de ellos para que nos relate un poquito la experiencia. Hola, ¿tu nombre y tu apellido? ¿Cómo es? Dairelis Arbeláez. Mira, Dairelis, ¿de qué colegio eres? Y cuéntame exactamente hasta ahora cómo ha sido la experiencia, cómo te han recibido, cómo te han tratado. Yo soy del Liceo Juan de Guruseaga. La experiencia ha sido muy chévere, me ha tratado muy bien, muy bueno todo. He aprendido muchas técnicas, muy chévere todo, muy agradecida. ¿Hasta ahora qué has aprendido? Porque esto de hacer panes tiene su ciencia, a ver, no es cualquier cosa. Este, el panetón, este, todavía no hemos iniciado el pan de jamón, pero el pan andino, el pan campesino, muchos, muchos, muchos panes. ¿Qué es lo más importante, el amasado, la mezcla, desde tu punto de vista? Yo creo que cuando uno está comenzando a amasar, que la masa tiene en su punto. Esa es la clave. Excelente, vamos a seguir conversando justamente con más alumnos de los distintos colegios que son formados aquí en el INSEM Metalmecánico Heiker Vásquez. ¿Tu nombre y tu apellido de dónde vienes? Reiner García, soy de Eugenio Andrés Mendoza, Fe y Alegría. ¿Te imaginaste en algún momento de tu vida tener un delantal o un gorro y estar aprendiendo junto a un grupo de tus compañeros a cómo se hace el pan? Nada más y nada menos que uno de los rubros principales y más consumidos de nuestro país y del mundo. Sí, claro, estoy, bueno, me lo imaginé en un tiempo y ahorita estoy aquí lográndolo. Ya sé un poco más de cómo hacer panes, de las tácticas y eso, y etc. Porque esto además te podría beneficiar a ti más adelante, en una carrera, te podrías dedicar a un emprendimiento personal o colectivo. ¿Qué piensas al respecto? Que sí, que esto es como una idea para que tú empieces en tu emprendimiento. Entonces, si lo quieres emprender como en una panadería o tu trabajo propio. Luego de haber reposado la masa, preciso será desgasificarla y luego proceder al relleno siempre con las instrucciones de la maestra panadera. Tomamos una porción de la masa y la estiramos con la ayuda de un rodillo lo más posible hasta lograr un rectángulo, momento en el que aplicaremos el queso por relleno con la suficiencia del caso. Prioridades son todas, ¿ok? Y el resultado es increíble ya que todos se van con una buena expectativa. Sus madres, de hecho, por acá tengo una participante que su hijo anteriormente, como nosotros lo habíamos atendido con la parte educativa, ella quedó tan impresionada de todo lo que aprendió. Ella vino y realizó su propio curso porque ella también quería aprender. Entonces, para eso es una satisfacción para nosotros porque de verdad quieren y aprecian el tiempo que nosotros le estamos brindando a pesar de que por esa parte algunos chicos le dicen que lo obligan a hacer la unidad curricular, pero ellos salen de aquí satisfechos. Hemos procedido al enrollado de nuestro pan de queso siempre con el cuidado de que no queden aberturas en las esquinas. El toque final y brillante será el barnizado de nuestro pan que puede hacerse antes o durante el horneado. Ya tú eres un experto en estas cosas, por lo que veo. Sí, bueno, aquí estamos procediendo a barnizar lo que es el panetón para que quede más dorado y una mejor presentación al momento de consumirlo. Sí, entonces aquí estamos barnizando. ¿Y ese panetón qué tiene? A ver, me veo que tiene, por ejemplo... Tiene frutilla o fruta confitada y tiene pasitas y gotas, llamadas así, gotas de chocolate. Ahora sí, es tiempo de llevar nuestro pan de queso al horno. La tecnología y el desarrollo técnico-industrial jamás sustituirá el valor que significa producir alimentos con nuestras propias manos, que son expresión de trabajo, esfuerzo y corazón. Y bien, amigos de I en la calle, nosotros hemos terminado este curso de panadería aquí en el INSEM Metalmecánico Heiker Vázquez de la zona E del 23 de enero que trabaja en alianza con la Comuna Fe Socialista y también con la Fundación 13 Raíces, con un trabajo social enorme en esta zona del oeste capitalino. Aquí tuvimos la oportunidad justamente de hacer el fermentado, luego de mezclar también, por supuesto, lo que tiene que ver con el amasado, el desgasificado, el estirado, el rellenado y bueno, ahora procedemos justamente al horneado de estos ricos panes que tendremos al cabo de unos 30 minutos luego de introducir en este horno. Y es que, bueno, ha sido una gran experiencia de formación y, por supuesto, de aprendizaje aquí en el INSEM Metalmecánico Heiker Vázquez, esto es I en la calle. Seguimos en I en la calle, después de esta experiencia maravillosa en el INSEM Metalmecánico Heiker Vázquez, nos vamos a la panificadora Vivi aquí mismo en la parroquia del 23 de enero en el oeste capitalino donde vamos a abordar justamente cómo es el proceso de comercialización de este rubro tan importante para la mesa venezolana. Esto es I en la calle, acompáñenme. Según datos de estatistas, en lo que va de 2023, el mercado mundial de pan genera ingresos por un valor de 0,46 billones de dólares. China encabeza esos ingresos a escala mundial con 72 mil millones de dólares. Se espera que el mercado del pan crezca anualmente 6,83% entre 2023 y 2028. Mira, Airelito, eres deportista. Sí, efectivamente. ¿Qué practicas tú? Fútbol. ¿Pero los deportistas no comen mucho pan o sí? Bueno, pero el gusto es culposo. El gusto es culposo. El pan es un gusto culposo porque todo el mundo come pan, a ver. Sí, todo el mundo consume pan. O sea, el que no come pan aquí en Venezuela no es venezolana. Hasta las mises comen pan. Claro. Porque no se cuente el gusto. Así es. Mira, cuéntame una cosa. ¿Para qué es el pan? ¿Para qué? ¿Dónde está el pan en tu hogar? A ver, ¿en qué momento? En el de la tarde, el pancito con café. ¿Y el de la mañana? Y el de la mañana, el desayuno. ¿Y el del almuerzo para acompañar el almuerzo? Para acompañar el almuerzo, para salir por el plato así y borrarlo. Así de práctico es el pan como comida principal y también como acompañante de un buen pasticho o de una buena sopa de fin de semana, relleno con pan de jamón y queso para el desayuno o para una degustación en la merienda. Según datos del Banco Central de Venezuela, la industria panadera en el país en su capacidad óptima emplea a más de 400.000 personas. En total, en Venezuela hay más de 10.000 panaderías que progresivamente recuperan su capacidad de producción. Zona F del 23 de enero, aquí también hay una comercializadora de panes, uno de los negocios más concurridos de esta zona del 23 de enero. Yo me encuentro con Valentina, que es la encargada precisamente de este negocio. Cuéntame de los precios, Valentina, ¿qué comercializas aquí? ¿De dónde te nutres? ¿Y cómo están las ventas precisamente del pan aquí en esta zona del 23 de enero? Yo tengo la venta canilla, semita, pan francés, pan de coco, guayabitas y nuestra oferta es la semita, que son tipo dino con el pan dino. Los precios van a partir de un dólar a dos dólares y los más costosos son los de sándwiches también en tres dólares y cuarenta rebanadas. ¿El paquete de pan de sándwiches en tres dólares? Sí. ¿Y las semitas cuánto? A ver. En un dólar y medio de doce unidades. A ver, y este es el pan francés, ¿no? Esta bolsa, ¿cuántos panes trae? Trae quince unidades. Quince unidades. Más o menos para una familia de cuatro personas podría durarle uno o dos días máximo, ¿verdad que sí? Sí. Mire, cuéntame cómo están las ventas aquí, cuándo les llega el pan, a qué hora del día y me imagino que ya hay un momento en el día en el que se agota la existencia. A ver. Nosotros trabajamos a partir de las nueve y media de la mañana y cerramos a las nueve y media de la noche todos los días, excepto los lunes que estamos a partir de las dos, de las dos de la tarde y nos distribuyen desde las nueve y media. Mire, en cuanto a los niveles de venta en este momento, ¿cómo están? A ver, la gente viene al negocio constantemente, ¿ya ustedes hicieron el punto? Sí, ya vamos aquí desde la pandemia. Están aquí desde la pandemia. O sea, que aprovecharon la pandemia como una oportunidad precisamente para instalarse, para vender pan. Sí. Mire, y veo que aquí hay una atracción precisamente como es el pan de queso. A ver, ¿cuánto cuesta el pan de queso? Este sale en dos dólares. Este sale en dos dólares. Este es tipo quesadilla, tenemos uno que es relleno por dentro, que es queso más salado, este es más dulce. En Katia, con Elizabeth Liendo, cansada de su jornada laboral, probamos una rica quesadilla. Entre risas y cuentos, nos relató qué significa el pan para su hogar. ¿Te estás comiendo una quesadilla? A ver. El almuerzo, imagínate tú. No te creo, el almuerzo. ¿En serio? ¿No habías comido nada en todo el día? ¿Y ya son? El colegio que salimos a las 12 y salimos a comprar las cosas al colegio. ¿Y qué tal esa quesadilla? Esa quesadilla. Me vas a probar un poquito. Te lo vas a comer. Qué rico, mira. En tu casa, falta el pan, son paneros en tu casa. A ver. 100%. Cuéntame. Porque, además de eso, el pan es una comida pareciera esencial en la mesa de los venezolanos como la arepa. Claro, sí. ¿Y en tu casa nunca falta el pan? Para nada. Todos los días tengo que llevar pan, porque tengo un nietecito ahorita, pero lo primero que pide es eso, pan. Y si estamos haciendo café, más rápido todavía. ¿Y con qué se lo das? ¿Con mantequilla, con queso? Con queso, queso, tostaditos, hasta solo. Mire, cuéntame de los precios. A ver, antes hubo un momento de, una situación justamente de dificultad con el pan de abastecimiento. Hoy pareciera que hay panaderías en todas partes. Sí, es verdad. Ahorita la panadería, de verdad, y hay variedades. Hay variedades, muy exquisitas, claro, unas más que otras mejores, pero sí. Cuéntame, ¿cómo te preparas en diciembre? ¿Compras pan de jamón también? Ay, bueno, eso no me puede faltar. Y no solo uno, de hoy he traído lo que pueda. Y me lo como con predico. El pan representa el cuerpo de Cristo para la fe cristiana. Jesús consagró pan y vino en la última cena y mandó a sus discípulos a hacer lo mismo en conmemoración suya. Por sucesión apostólica, los sacerdotes igualmente consagran pan y vino para dar al propio Cristo en esas especies. ¿En tu comida no falta pan? No, en mi casa nunca falta pan. Siempre regalamos pan también, porque cuando hago los... Por lo general los jueves que yo hago así pan y bueno, y así cuando tengo algún compromiso que también... Que si unas amistades nos vamos a reunir o X. Entonces, bueno, es para colaborar también y así, ¿ves? Además que el pan tiene como un sentido teológico, ¿no? Dios se convierte en pan para eternizarse entre nosotros. ¿Qué opinas tú? No, bueno, es verdad, porque resulta que... Y lo que uno siempre dice es que mientras tú compartes más el pan, más te riendo y más te provee. El poeta César Vallejos calificó al pan como el alimento de la fe y la esperanza. El resultado de la paciencia y el amor la recompensa por el esfuerzo y la perseverancia. En cada amiga de pan hay una historia de sacrificio que nos recuerda que somos uno entre todos. Esto es Y en la Calle. Ya venimos. ¡Bienvenido! Gracias, excelente, gracias, ¿cómo te ha ido? Hola, gracias, muy bien, saludos, ¿cómo estás hermano? Bienvenido. Qué gusto estar aquí, cuéntame, ¿dónde estamos? A ver, yo estoy muy feliz, pero estoy con mucha expectativa al mismo tiempo, a ver. Nosotros también estamos muy encantados y gustosos de tenerte aquí, ok, de conocerte y que vengas a las instalaciones de Improlong en Chacao, donde funciona Mariburgues. ¿Y qué es Mariburgues? Cuéntame rapidito, a ver. Bueno, Mariburgues es una de las especialistas de hamburguesas de la ciudad de Caracas. Y aquí me dijeron por ahí, por eso fue que vine, justamente que preparabas tú los panes de estas hamburguesas. Totalmente cierto, ok, un pan artesanal divino, ok, con el toque de Mariburgues. Bueno, me invitan, tocas. ¿Cómo te gusta el pan con orégano, queso parmesano? Hay una variedad de sabores. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle, pero vamos a la cocina a preparar el pan, vamos. El equipo de producción se posiciona para una toma cenital que nos permita comprender cómo se hace ese pan en este emprendimiento, donde la hamburguesa es el producto madre y estrella. Fíjate bien, vamos a utilizar la licuadora porque necesitamos integrar todos nuestros ingredientes. Ahora bien, este yo tengo acá agua tibia y en otras, o cada quien tiene su forma de elaborarlo, deberíamos hacer una masa madre. Sin embargo, según la premura y lo que tenemos hoy, yo quiero brindarles mi manera de cómo hacer el pan, porque ya es un pan preelaborado, es un pan rápido, pero con muchísimo sabor, realmente. Entonces, Mari va a proceder justamente a vertir todos los ingredientes en la licuadora. 250 ml de agua. 250 miligramos de agua. Vamos a hacer la colocación de aproximadamente 15 gramos de levadura. Ok, vamos a colocar el aceite seguidamente. Luego vamos a colocar la posturita y para eso utilizo una cucharita para partir la postura. Ok, la colocamos por acá. Luego de eso vamos a agregar la leche. Son 15 gramos aproximadamente de leche. Ok, y vamos a ir agregando azúcar al bostro. Ok, va a depender de cómo tú quieras tu pan, si lo quieres con sabor. En este momento yo voy a agregar dos. Una vez que tengamos la masa ya preelaborada, ok, le podemos adicionar un poquito más de azúcar. Y vamos a dejar después de una, después de la primera batida, digámoslo así, vamos a integrar lo que es la mantequilla. Ya la mantequilla también la pueden hacer derretida, puede ser mantequilla líquida o la calientas un poquito para que el proceso sea más rápido. Listo, ya la primera batida. ¿Ahora qué procede? Ahora procede, ¿verdad? Una vez que estén integrados estos, como te dije, este es mi paso, ¿verdad? Yo le voy a colocar dos cucharadas de harina de trigo leudante, cualquier marca, la que ustedes quieran utilizar realmente. Y seguidamente le colocamos la margarina. La margarina como que le da consistencia igualmente al pan propiamente, aunque yo creo que el secreto, uno de los secretos tuyos es los niveles de azúcar también del pan. Claro, porque tiene que tener un poquito de sabor ese pan, que no estamos haciendo un pan dulce, pero un pan con un ingrediente, un toque de dulce y con carne. De hecho, a mis hamburguesas, yo tengo una hamburguesa especial que le colocamos una rueda de piña. Pero qué maravilla, como una hamburguesa hawaiana, podría decir, como existen las pizzas hawaianas. Totalmente, seguimos. Otra batida. Dejamos que se entreguen todo. Ya la masa está fermentada, Mari. Totalmente. A ver, cuéntame, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora viene el proceso de amasado y de unificación para ya dejar en reposo nuestra masa nuevamente por 20 minutos aproximadamente. Cuéntame cómo es ese proceso, Mari. Yo estoy realmente intrigado por todo lo que pueda ser. Excelente. Esas burbujitas expresan justamente que está fermentado esta masa madre, podría ser. Sí, una masa madre que vamos a necesitar. Bueno, aquí aún nos vamos a ayudar con la cucharita, ¿verdad? A vertir toda, para que no quede este residuo intenso abajo, ¿ok? ¿Qué contextura debería tener una masa puntual para ya, de una u otra manera, comenzar a ver que está quedando lista? La vas a ver a raíz de que no se nos va a pegar en los dedos, ¿ok? Pero aquí nos habla de que tenemos que seguir incorporando harina, ¿ok? Porque esto tiene que ser una masa no líquida. Tiene que ser realmente una masa espesa, lisa, ¿ok? Que la vamos a ir viendo en todo lo que es este proceso. Aquí vamos a ingresar más harina porque estamos necesitando más harina. Y yo siempre le recomiendo, ¿ok? Este, a las personas que me preguntan, oye, ¿cómo te queda el pan tan divino? Ve probando. Yo pruebo la masa y yo voy dándole gusto. En el proceso de preparado. En el proceso de preparado. Por eso que casi nunca retiro ni la sal ni el azúcar para anivelar los sabores. Para mí eso es muy importante. ¿Ok? Más allá de las medidas. La masa debe quedar elástica, moldeable, suave, consistente y manejable para luego extraer las porciones de 50 y 100 gramos. Ideal para las hamburguesas mini y estándar. El pan quedará más esponjoso según el tiempo de fermentado. Para Mari, el horneado debe oscilar entre 25 y 40 minutos. Y una vez transcurridos, quedan de esta manera. Y bien, amigos, la mesa está servida aquí en Improlons, donde funciona Mariburger, un emprendimiento gastronómico que primero estaba en el CCCT, hoy aquí en el municipio Chacao del estado Miranda, felices, porque nos ha permitido adentrarnos en la realización y producción de este importante rubro que forma parte de la seguridad alimentaria de nuestro país, el pan. Un programa en el que tuvimos oportunidad justamente de ir a donde se forman justamente los nuevos panaderos allá en el 23 de enero, que les va a permitir tener un oficio de calidad e importante y además conectado con lo ancestral, porque definitivamente el pan junto con el café igualmente son rubros que son realmente importantes para la vida diaria, no solamente de los venezolanos. Y por supuesto también pulsar esa opinión de la gente, lo que significa el pan nuestro de todos los días y los esfuerzos que hacen para llevarlo a la mesa de los hogares. Y finalmente aquí, luego de esta importante y bonita experiencia en Mariburger, donde vimos cómo su propietaria justamente realizó estos panes de hamburguesa con un menú variado que aquí se ofrece y en el que justamente vamos a degustar con todo el equipo de trabajo a quien le voy a pedir justamente que se integre a la mesa para no comer solo, por supuesto, a Fiorella Cisnero, a Dayan Álvarez en la asistencia de producción de este programa. También a Carlos Lugo, él ese es nuestro camarógrafo oficial. Queremos agradecerle también a María Andreina Palacios en la gerencia de prensa y por supuesto también a Yanet Mejías en la producción general de este espacio. A Keiver Montilla, que le llevaremos una hamburguesa también y a Beikler Torres en la edición y diseño de este programa. Yo soy Jesús Manzanares. Será hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana por aquí, por Canal I. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!